Septiembre es el mes del man en Do It Center. Este man es un monstruo en el jardín. Este man es un campeón del ahorro energético. Este man es un maestro de la pintura. Y todo un peso pesado en la cocina. Septiembre es el mes del man. Sí, porque septiembre es el mes del man. Tenimiento en Do It Center. Porque tu hogar se lo merece. Do It.